Compañeros, les informamos desde Ciguatepec que este día tenemos declaraciones de Johanna Enamorado de este programa CARE. Está hablando ella sobre la capacitación y la ayuda a mujeres, ayudando con fertilizantes a un programa de mujeres para que puedan ir ayudándose a fertilizar la tierra, a ir produciendo mejor. Veamos. Es más, el proyecto Nutriendo el Futuro, este proyecto que es implementado por CARE Internacional, financiado por CARGIL y en alianza con la Municipalidad de Ciguatepec, este día nos encontramos dando insumos a productoras y productores de hortaliza de varias comunidades de aquí del municipio de Ciguatepec, que son en total 38 familias que se van a ver beneficiadas ahorita pues que están con lo que es la cosecha de granos básicos, viene de mucho apoyo y beneficio para que ellas puedan mejorar sus rendimientos. Les están dando urea y creo que también se les está dando jodear. Bueno, nosotros contamos con el apoyo en diferentes rubros, uno de ellos pues es lo que es la agricultura, también tenemos participantes que están en el rubro de cerdos y también tenemos participantes que están en el grupo, son microempresarias, entonces ellos reciben prácticamente un combo porque el objetivo del proyecto pues es más que todo centrado en las mujeres y apoyar lo que es el empoderamiento económico de ellas. Yohana Enamorado es del programa de CARE, un programa que le llaman Nutriendo el Futuro, ayudando con insumos para hortalizas sobre todo a los productores del campo. Les informamos desde Ciguatepec. Gracias. Gracias. Gracias.